Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo de maquillaje monocromático y con un solo producto Estos días de atrás yo vi una publicación en Instagram que me llamó mucho la atención Y es la típica publicación que hemos visto muchas veces de qué producto sería imprescindible para ti de maquillaje O con cuál de estos productos no podrías pasar, etc. Y yo pues lo tengo clarísimo Me gustaría que me dejaseis en comentarios cuál sería vuestro imprescindible Y yo os voy a contar el mío y además pues eso, os voy a enseñar un maquillaje que es súper socorrido Para que podáis maquillaros pues en cualquier momento y en cualquier sitio, vaya Mi imprescindible son estas tintas de Romand de YesStyle Este en concreto es el tono Fig Fig Y con esto podéis hacer un maquillaje completo, solamente con esto Es como si fuese un gloss, pero la pigmentación es muy diferente y se queda súper súper bien Además esto huele que os morís, ¿vale? Imaginemos que, yo qué sé, vas de viaje a un sitio que no puedes llevar muchas cosas O lo llevas en el bolso y no pensabas quedarte en casa de nadie, pero te has quedado Y oye, pues te maquillas, ¿vale? No tienes herramientas tampoco, o sea, no tienes brochas, pinceles, nada Pues lo vamos a hacer con la mano Por ejemplo, yo ya tengo el skin carecho, ¿vale? Y voy a aplicar Aquí un poquito Y lo voy a empezar a difuminar Por todo el párpado Con el dedito Luego es un producto que si te cuelas un poquito por aquí Pues es súper fácil de limpiar Si no dejas que se seque, claro Solamente tienes que hacerte así y listo Vamos al otro Y como la consistencia es más o menos como tipo gloss Tampoco es gloss gloss, pero más o menos La podéis trabajar muy bien, la podéis limpiar muy bien, difuminarla muy bien Entonces para mí hace que sea, pues eso, un imprescindible Un salvavidas, vaya Lo puedes utilizar así a modo de sombra líquida Y luego no es como ponerte un gloss en sí Porque no se te queda tan pegajoso Se va secando Recién puesto Sí que lo notas como mojadillo Pero se va secando Y no se te queda nada pegado Como un gloss, ¿vale? Luego Os sirve también como colorete Os aconsejo que pongáis poquito Y después pues vais subiendo Según vayáis viendo Y que lo trabajéis con dos dedos Este lo estoy utilizando para aplicar Y medio difuminar Pero termino de difuminar con este Que es el que está limpito Y no se os va a quedar nada, nada pegajoso Os lo digo de verdad Mirad ya qué diferencia Y es que de verdad os lo digo No se os va a quedar nada pegajoso Se seca Y os va a encantar, de verdad Pues listo Os va a ayudar un montón a salir del paso Y oye, que da un maquillaje Muy, muy resultón Como veis hemos conseguido Dos tonalidades diferentes Con un mismo producto Y es que conforme aplique Más o menos cantidad Se nota muchísimo la diferencia Y ahora nos vamos a marcar Unos labios en condiciones Me estoy maquillando con los dedos Y en el móvil Decidme que no queda resultón al maquillaje Al final conseguís pues eso Diferentes tonalidades Y es que nada, nada pegajoso Os lo juro, mirad Algo que considero muy importante A la hora de elegir las tintas Es que la elijáis en el tono de vuestra piel Y más si la vais a utilizar así como un todo en uno ¿Vale? Para que no quede demasiado raro Con el labial y la sombra Se puede jugar un poquito más Deberíamos elegirlo más bien Según el tono del colorete Para una piel clarita Lo suyo sería un tono rosa Se me está complicando grabar esto Porque me ha dado un hipo Así de la nada Para las pieles bronceadas Podéis optar por el marrón O por el fusia El fusia os va a dar un tono más como juvenil Y luego en pieles oscuras Podríais utilizar el naranja o el rojo El naranja lo veo súper fresco Y súper atrevido Y el rojo me encanta Como queda en pieles oscuras Al final ya veis Yo tengo la piel muy clarita Este tono es fuertecito Pero al difuminarlo Se me queda el colorete muy rosita Entonces queda genial Con las sombras y los labios Se puede jugar un poquito más Y de todas formas pues al final Estos son como consejos De lo que suele quedar mejor Pero el maquillaje está para jugar Para divertirnos Para elegir lo que nos apetezca Así que Si os apetece otra tonalidad Diferente De la que toca Pues póntela Y pues ya veis Que maquillaje me he marcado En 5 minutos escasos Si no llevas ningún otro producto No pasa nada Porque se ve bien vestido No hemos dejado por ejemplo El rostro sin maquillar O los ojos sin maquillar Hemos tocado un poco todo Y se ve como en armonía Además los maquillajes monocromos Se llevan muchísimo ahora Y os voy a dejar en la descripción Dos links A estas tintas De YesStyle Y mi código de descuento Que os lo dejo por aquí Y también en la cajita de descripción Tenéis dos links Porque en unos tienen Unas tonalidades más oscuras Y en otros más claritas Pero ambos son De esta marca Y son estos exactamente Ahora mismo creo que están A 9 euros Yo creo que está súper bien De precio para un producto Que vale para todo Es súper cómodo de llevar Y yo os animo a que lo probéis Me gustaría leeros en comentarios Que os ha parecido Y saber cuál es el producto Sin el que tú no podrías estar Déjame tu like Suscríbete si no estás suscrita O suscrito Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao